¿Cómo se recordará? Un accidente, nuevamente fueron trasladados pero ahora en la clínica 7 del IMSS y como nos comentaba nuestro compañero Aníbal Díaz, bueno pues ya se dieron de alta los últimos dos que se encontraban todavía internados, afortunadamente bueno pues se encuentran bien, tienen algunas lesiones pero nada de gravedad.